En Oregón no había muchas oportunidades para hablar español, así que, pero, pero, ok, sí, perfectamente bien, pero quiero que sepa que en mi tiempo en Oregón no había muchas oportunidades para hablar español, así que si se me va una palabra y un disparate y más tarde hoy mi mamá agarra un zapato y me lo tira a la cabeza, pues me perdona. Pero, porque, y mi esposa sabe, me pasaba, si íbamos a comer, había un restaurante ahí, pequeño, creo que se llamaba Mucho Gusto, se llamaba restaurante, y en vez de ordenar la comida y salir con la comida, me quedaba allá a hablar español para practicar, así que, pero no, esto es un honor tremendo, de verdad, Imagínate, es difícil encontrar las palabras para explicar el honor, el privilegio que es este momento, dar éxito a todos nuestros jugadores, los que antes habían jugado aquí, la familia, la comunidad, porque sé que la Universidad de Miami y los Huracanes viven el corazón 黨 de nuestra familia, ¿cómo lo hice?